Siempre hay algún proyecto pensado, no escrito en papel todavía, pero bueno, nosotros con este proyecto que se comenzó a pensarlo en el año 19 y en el 2020 lo pudimos inaugurar y disfrutar. Realmente para nosotros esto hoy es tener un espacio tan cómodo y tan pensado durante estos tres años que hace que estamos en la comisión que verlo concretado y trabajar tan cómodo como ya se trabajó en la cena anterior es una alegría enorme y es un placer, pero muchos coinciden en que son pocos los centros que pueden disfrutar de un espacio tan cómodo y tan completo como es este lugar. ¿Qué es lo que lo llevó a lograr, por ejemplo, este tipo de obras acá en el centro? Mira, nosotros, yo en todas las notas que hacemos y ustedes son testigos, siempre agradezco. Los socios que colaboran mensualmente en el pago de las cuotas, quienes nos eligen en los alquileres para el salón, quienes nos eligen para viajar, esa ganancia, todas esas ganancias que se van sumando hacen que la comisión administre el dinero priorizando las necesidades que tenemos, como lo fue, que ya lo hemos dicho en notas anteriores, el arreglo del frente del salón, los baños que eran prioridad cuando nosotros ingresamos. Lo que sí pedimos y vamos a estar controlando muy de cerca, que todos los que realizan los talleres estén pagando la cuota. O sea, hay gente que está pagando la cuota y no use ningún servicio del centro porque es colaborar con una institución como lo hacemos con muchas instituciones de la localidad. Pero bueno, un poco priorizar esto, quienes usen las instalaciones de nuestro centro tendrán que ser socios y pagar la cuota, porque bueno, esto es una institución que está desde la mañana hasta la noche, porque a la noche hay también gente de talleres que lo están usando. Entonces pedimos eso este año, que siga la colaboración. La otra prioridad es abocarnos a trabajar en el salón, tratar de mejorar algunas cosas. Y bueno, y parte de las instalaciones que también habría que refuncionalizarlas. No destruir, pero sí refuncionalizarlas para, bueno, la mejor comodidad de trabajo para nosotros. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ah, me olvidaba decirte, mañana comienzan la entrega de bolsones. Hay, como siempre, un pizarrón en la puerta de nuestras oficinas, pero también, bueno, voy a aprovechar esta nota para decir que mañana comienza la entrega de bolsones, que es una cosa que venía demorado, así que ustedes son muy escuchados, así que aprovecho para decir que mañana a partir de las 9 horas de la mañana está la entrega de bolsones.